Fonzi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero permear tu pelo, quiero ser tu ritmo Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorito, favorito, baby Cuando se va a pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que me llegue Si te pido un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me empieba de mi boca para ver cómo te sabe Yo no quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta, oye